Pues aquí pues nos afectó con la planta pues de la flor, el tercibelo, la payola, la margarita, pues todos que piensen pues, pues ya que la flor no se va a vender, no sirve, no sirve, pues yo le aseguro que ni la van a querer, por ejemplo una más como esta, ya se está manchando, pues para la semana que viene ya no va a haber nada bueno, porque es como por el agua, por estas llovinas que cae, luego luego queda negro, ya es mal que le cae, que en unos 3, 4 días ya está negro todo. ¡Gracias!